¿Quién es? Personas increíbles. En este vídeo, exploraremos la vida y carrera de Cristiano Ronaldo, uno de los futbolistas más reconocidos y exitosos de todos los tiempos. Nacido el 5 de febrero de 1985 en Funchal, Madeira, Portugal, Ronaldo es conocido por su habilidad excepcional en el campo y su dedicación incansable al deporte. A lo largo de su carrera, ha dejado una huella imborrable en el mundo del fútbol y se ha convertido en un ícono global. Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro nació en una familia humilde en la isla de Madeira. Desde muy joven, mostró un talento innato para el fútbol y se unió al club local, el Andorinha, a la edad de 8 años. Su habilidad excepcional llamó la atención de los cazatalentos y, a los 12 años, se trasladó al Sporting de Lisboa, uno de los clubes más grandes de Portugal. Fue en este momento que su carrera comenzó a despegar y su talento se hizo evidente para el mundo del fútbol. La carrera de Cristiano Ronaldo ha sido impresionante, habiendo jugado en algunos de los clubes más prestigiosos del mundo. Después de su paso por el Sporting de Lisboa, Ronaldo se unió al Manchester United en 2003, donde ganó tres títulos de la Premier League y una liga de campeones de la UEFA. En 2009, se trasladó al Real Madrid, donde alcanzó la cima de su carrera. Durante su tiempo en el club español, Ronaldo ganó cuatro ligas de campeones de la UEFA y se convirtió en el máximo goleador de la historia del club. En 2018, se unió a la Juventus, donde continúa dejando su huella en el fútbol italiano. Fuera del campo, Cristiano Ronaldo es conocido por su dedicación al fitness y su estilo de vida saludable. También es un padre amoroso de cuatro hijos y ha mantenido relaciones sentimentales con varias personalidades conocidas. Además, Ronaldo es un filántropo activo y ha participado en numerosas obras benéficas y donaciones. Su influencia y popularidad trascienden el mundo del fútbol, convirtiéndolo en una figura icónica y admirada en todo el mundo. Además de su éxito en el fútbol, Cristiano Ronaldo tiene algunas curiosidades interesantes en su vida. Es conocido por su dedicación al entrenamiento y su ética de trabajo implacable, lo que le ha permitido mantenerse en la cima de su juego durante tantos años. Ronaldo también es reconocido por su impresionante salto vertical, que le ha ayudado a marcar muchos goles de cabeza a lo largo de su carrera. Además, es un apasionado coleccionista de automóviles de lujo y se estima que tiene una impresionante colección de vehículos de alta gama. Afortunadamente, Cristiano Ronaldo sigue vivo y en plena forma, continuando su carrera en el fútbol y dejando su huella en el deporte. Su legado como uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos está lejos de terminar, y los fanáticos de todo el mundo esperan con ansias ver más de sus increíbles habilidades en el campo. Gracias por vernos. Suscríbete y dale like al vídeo. ¡Hasta pronto!